Música El calor que hace aquí en Florida ¿Qué tal locos? ¿Cómo andamos? Un fuerte saludazo, mi nombre es Antonio Torres Y bienvenidos a un nuevo video Como siempre, no como siempre Bueno, pues una vez más les traigo El despreciado El que ha hecho perder billete A los revendedores El Jesus que le ha payado a todo el mundo Incluyéndome a mí Nos hizo perder dinero A mí, bueno, yo no soy revendedor Vamos a aclarar eso Si me gustaría Yo lo compré el 21 de abril Lo compré por 220 dólares Con todas las tachas me salieron 235 Pero Este ya había salido Si no me equivoco Había salido el 26 de septiembre Les presento Al honrado Al honrado Aquí tiene esta belleza Aquí tiene esta belleza Loco, les digo la neta A mí me encantó Hay mucha gente que está con la pendejada Que ¡Oh! ¡No! ¡Se parece a la anterior! ¡Ay! No, no! Que mira que se parece al color bar Que al color mantequilla Que al color nubes del cielo Raza Los colores que está sacando mi concuño Son bien parecidos Sin embargo Estos no son los brillantes Pero a mí me encantaron Me encantaron Me fascinaron Como pueden ver aquí Una cirueta Perfecta Un color Entre medio de las costuras Como verdecito Con gris Una franja completamente Que lo atraviesa del lado a lado Como cuchillo sobre mantequilla Color verde tierno Yo digo verde tierno A lo mejor ustedes tienen otro color diferente Una antesuela de goma Con la tecnología booster Si no me equivoco La suela de abajo Color salmoncito Buena para que se ensucie rapidito Un solo par de agujetas Como siempre Muy buena calidad ¿Para qué lo vamos a negar? ¿Para qué vamos a decir que no? Ay, güey Perdón Mi concuño tiene muy buenos gustos Adentro Como podemos ver Déjenle aquí todo esto Adentro Una suela La plantilla Con el letrero Que dice Adidas Gisis Adentro no tiene nada más Es el modelo Y que son hechos En la madre china Donde todo mundo Se hacen las cosas Bueno, donde se hacen todas las cosas En la parte de abajo Ahora el booster En los otros En los otros Color ceniza Me gustó que lo tenía En amarillito Es no que se lo tiene Completamente el mismo color De la suela Sin embargo Está bien El letrero Arriba en la punta Dice Adidas Y más nada Es todo lo que trae Este nueva figurita Les digo Mucha gente Lo ha Le saca Pero si todo No A mí me encantó La neta Ay, no tiene la cosita Esta Esta atrás Para Para hablarlo Cuando lo vas a poner Sin embargo Yo no le pongo Ningún Pero a mí Si me gustó El único problema Con estos zapatos Es que yo los Como fue todo tan rápido A mí me apareció El 21 de abril Para comprarlos Y Ay, pinche teléfono Rápido, rápido Y paga rápido Porque si no te lo ganan Lo puse 12 Hombre Mujer 13 Y yo soy 12 y medio En realidad Soy 12 Si me quedan Al putazo Pero Me gustan más Dos y medio Porque es de la parte De la punta De aquí De esta parte Son un poco Incómodos Entonces Como que Me gustan más Dos y medio Pero bueno Mi raza Este fue un Corto Desempaquetado Un pequeño video Que no me gustan Hiciendo los videos Tan largos Ni Ni nada por el estilo Me gusta hacerlos Cortitos Y mirar esto En verdad A mí me Les digo A mí me gustaron Cómo se miran Aquí les dejo Unas tomitas Bien Mamalonas Ahí Con Cómo se miran Les voy a poner Un plastiquito Abajo Porque estos Si los voy a vender Estos no me los voy a quedar Me gustaría comprar El número 12 y medio Aunque Ahorita es buen tiempo Si les gustan Comprar Yo lo acabo De ver En Stalker Está en 250 Les digo A los revendedores Seguen Terriblemente Mal Pero está En 250 Incluso Lo he llegado A ver Hasta en 216 No sé Si lo voy a vender Por Stalker O lo voy a vender Por otra Plataforma Pero de que se va Se va No me gusta Quedarme Algo Que no me queda Si es mejor Que ese Devaluado Lo invierto En otra cosa Bueno Aquí les dejo Unas tomas Bien mamalonas Como se miran Y pues Mis locos Hasta el próximo video Cuídense un chingo Y ya saben Que los quiero Ah Una cosa más Si gustan Suscribirse Al canal De YouTube Y pues a la Página de Facebook Locos por los Snakers Y en Instagram Síganme Son unas fotos Bien mamalonas De los tenis Síganme No son coleros Es gratis Bueno Gracias por ver No 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 No